Nuestro querido presidente Nayib Bukele, el presidente de Salvador, no se va a reelegir en el año 2029. Es decir, solamente va a estar cinco años más y hasta aquí llegó lo que ha hecho. Señores, yo estoy un poco preocupadito porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar una vez que él ya no esté ahí? Sí, seguramente todo va a como estaba antes. Todos los pandilleros que están ahí bajo rejas presos, pues me da la sensación de que muchos van a salir porque los políticos que entren a gestionar el país puede que se dejen comer la cabeza de la ONU, de esas entidades élite mundial, ni que no, hay que saltar a alguno de ellos, están en malas condiciones, que esto, que aquello. La cosa pone peor que antes, ¿eh? Quédese con este dato. Y otra cosa más, yo creo que él, según el artículo 152, él no puede reelegirse, pero si él quiere y la Cámara de Diputados hace algo, él se puede volver a reelegir para que el país siga creciendo. Yo creo que él siente como un poquito de pavor, y eso fue lo que dijo la revista Time, él siente un poco de pavor. De hecho, vamos a ver lo que ha dicho, vamos a ver lo que ha dicho. Ha dicho, El Salvador es el país más seguro del hemisferio, pero yo soy quien tiene la vida en peligro. Es decir, un país seguro, pero el inseguro soy yo. Vamos a ver directamente aquí, para que ustedes vean que lo que estoy hablando es algo que es periódico. Ese es el perfil de Andy Bukele, miren, nos está hablando una falacia, miren, 6 millones de personas le siguen. Bien, dice aquí, Time, en la revista Time, dice, Una vez yo decía que yo cambié mi seguridad. Yo era una persona con más seguridad del país, porque tenía guardaespaldas, carros blindados y todo. Y el país era inseguro. Yo cambié mi seguridad por la seguridad del país, porque ahora el país es más seguro. Pero el inseguro soy yo. Porque ahora los narcos, los pandilleros, los criminales, las mafias, hoy quieren hacerse, hacerme daño a mí para poder parar el beneficio que nosotros debemos tener para los salvadoreños. Todo en la vida tiene un costo, y el costo de que me digan autoritario es demasiado pequeño como para que me moleste mucho. Ahora, no me gusta, pero tampoco como que no me quita mucho el sueño. Ese tuit tiene aproximadamente más de 5.000 likes, un millón de reproducciones, miren, no es una falacia, y más de 500 comentarios. Vamos a ver qué dicen los comentarios. No sé por qué, pero no me deja ver los comentarios. Así que, campeones, campeonas, yo en verdad siento un poco de pena. Es como sembrar un montón de matas de maíz, manzana, plátano, y esas matas, digamos, ya están dando sus frutos, que es lo que ahora mismo está sucediendo en El Salvador. Es todo lo que el señor Nayib Bukele ha hecho, ya está hecho, es decir, ya está reproduciendo, ya está bien. Bien, quizá cuando vengan a otros políticos, pues eso va a perder la eficiencia, eso va a cambiar mucho. Quizá todos los funcionarios que hoy en día tienen que estar por la derecha, es decir, que no pueden coger lo que no es de ellos. Quizá van a empezar a coger lo que no es de ellos. Y es un poco complicado, y no me estoy refiriendo a ninguna persona en específico. Hablo políticamente. Señores, es muy duro ver que un país haya crecido, haya venido de un país, un país que estaba en la crisis total de seguridad, a estar en un alto nivel de seguridad y que vuelva atrás de nuevo. Es lo más triste que puede existir. Es como el COVID, por así decirlo. Nada, pues, hasta aquí ha llegado este pequeño reportaje, simplemente espero que les haya gustado. Miren aquí tenemos al campeón, Nayib Bukele, la revista Time. Cómo el presidente de Salvador se ha convertido en la autoridad más respetada. Strongman, el hombre fuerte. Y fíjate la revista, lo que han utilizado, ¿eh? El hombre fuerte. Vamos a ver algunas... Vamos a ver. Vamos a ver qué es esto que está acá. Surf City. Ahora tenemos una nueva carretera de seis puntos... Hemos logrado poner el salvador en el mapa... Vamos a darle de nuevo para atrás. Hemos logrado poner el salvador en el mapa internacional, como un destino turístico, con el potencial que ofrecen las playas. Se pensó en un nombre fácil de recordar. Surf City. Ahora tenemos una carretera de 6.5 kilómetros, que se convirtió en el primer tramo de este gran desarrollo turístico. Y ya está beneficiando a millones de salvadoreños y turistas. Año tras año, somos anfitriones en competencias de surf, con atletas de nivel mundial. Gracias al carisma de la gente local, la seguridad que se vive y el despegue económico, el turismo está aumentando. Hoy seguimos con la ampliación de este gran proyecto, que mejorará la conectividad vial en la zona costera del país. Incrementará el comercio e impulsará el turismo, generando miles de nuevos empleos formales con 23 kilómetros de carretera con ciclovía incluida. 14 puentes entre nuevos y mejorados. 4.5 kilómetros de cableado subterráneo. Áreas peatonales. Iluminación solar. Nuevas paradas de buses. Obras de protección. Nuevo sistema de drenaje. Miradores turísticos. Y el reordenamiento de la ciudad puerto. Desde la playa El Obispo hasta Bitcoin Beach en El Sonte. Esto es parte del plan de desarrollo económico de El Salvador. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué epicidad! ¡Qué benevolencia! ¿No cree usted? ¿Cómo no van a estar orgullosos del señor Nagy Bukele? Si es la bestia. Si es la máquina. Arteones. No es lo que se escriba en los juzgados, en el parlamento. Es lo que se ejecuta. Eso es. Las leyes están escritas, pero ¿qué pasa? Muy poco las ejecutan. Él dice, yo no sé mucho de estar hablando. Yo soy más de estar haciendo. Y eso es lo que realmente, por eso El Salvador, ha crecido y va a seguir creciendo mucho más. En cinco años, muchos de nosotros vamos a estar inmigrando a El Salvador. Ojalá que así sea. Ahora el problema es que no se vaya a él. Yo quiero que le ponga la mejor seguridad. Seguramente va a tener la mejor seguridad del país. Y me extraña mucho que él tenga un sueldo en el Ayubukele. Yo sé que tiene mucho dinero él, pero coño, ponte tu sueldo porque mucho se está haciendo. A cambio de nada. A cambio de dar tu seguridad propia por salvar un país. Es duro, ¿eh? Es como quitarte tú la comida para darse a alguien más. Bueno, vamos a ver qué pasa.